Muy buenos días, aquí estamos en la Escuela Técnica. Hoy es día 14 de noviembre, año 2023. Hoy aquí en la escuela vamos a hacer una oración por la paz que nos sugiere la provincia norandina. Queremos pedir para que en el mundo haya menos violencia, haya paz, sobre todo en los países que están en guerra ahorita, Palestina, Israel, Ucrania y otros lugares del mundo. Entonces vamos a tener diferentes momentos, va a haber un compartir en una asamblea de padres, ahí tendremos una pequeña oración por la paz, también los de Secal van a tener su pequeña oración y después a las 10 que comenzamos las clases, hoy por ser día de asamblea de padres, pues tendremos también una oración pidiendo la paz para el mundo. Bueno, pues aquí comienza este pequeño video de este día. Hacer que la herida cierre en todos y que el odio deponga su... Nos hemos reunido hoy, 14 de noviembre, para, como por toda la provincia marista norandina, conformada por el país de Ecuador, Colombia y Venezuela, y por un llamado, una petición del Papa Francisco, también para orar por la paz. Soñé con horizontes alcanzar, con nuevos mundos explorar, Mi mente escondió la verdad, con tantos saberes que ya no sé que quiere mi corazón, que es lo que realmente amo yo. No encuentro salida, hay tantas... Al ser inmediato y de todas las formas de violencia que se están produciendo en Palestina, Israel, Ucrania, Haití, Siria, Venezuela y tantos otros lugares del mundo. Al diálogo de todos los actores implicados en estas situaciones de violencia, tanto a los grupos concretos implicados como a nivel gubernamental e internacional. A recordar y rezar por las víctimas de los conflictos que asolan nuestro mundo. Entonces vamos a seguir esa invitación, como solidarios que somos y como maristas también, a estar todos unidos en oración para cumplir con esta indicación que nos ha dado la provincia norandina, pero también a hacerlo por nosotros, para reflexionar, para que eso quede en nuestros corazones, como dijo la profe María. La invitación del hermano Ernesto. A todos los maristas de Champañal, hermanos, laicos, niños y jóvenes, todos somos conscientes de las situaciones de guerra y violencia que vive nuestro mundo en muchos lugares. Por ello, os invito a tener un momento para la reflexión y la oración sobre este tema. Un momento que se puede repetir todas las semanas o cuando estiméis oportunos en vuestras familias, obras educativas y comunidades. Como personas, como cristianos, como maristas, es importante estar cerca de la realidad que nos rodea y ser solidarios particularmente con las personas que más sufren. Los maristas de Champañal, uniéndonos a Paco Francisco, en su consideración de que la guerra nunca es una necesidad, ni es inevitable. Siempre es una derrota para la humanidad. Queremos hacer una llamada urgente. Al cese inmediato de todas las formas de violencia que se están produciendo en Palestina, Israel, Ucrania, Haití y Siria, y tantos otros lugares del mundo. No solamente quede aquí, sino que profundicemos más y esto lo llevamos a nuestros hogares con nuestros hijos y familiares. Ahora nos tenemos a disposición para la oración de la paz. María, reina de la paz, te saludamos a ti, nuestra buena madre. Tú eres la madre de quienes sufren el horror de la guerra. Danos el don de la paz. Tú eres virgen, llena de gracia. Danos un corazón compasivo. Tú eres intercedora nuestra, hablando a los corazones de quien promueven la violencia. Tú eres hija del Padre. Ayúdanos a descubrir que todos somos hijos del mismo Dios. Tú eres madre del Hijo, nuestro hermano. Acércanos cada día a la fraternidad universal. Amigo, tú puedes contar. Y todo. Entonces, esa parte es importante. Porque si estamos aquí, estamos cumpliendo con el sentido de la responsabilidad. Estamos preocupados por nuestros hijos. Y eso habla mucho de nosotras como de... Vení, dame la mano. Los niños queremos la paz. Canta, conmigo cantar. Gritaremos hasta allá. Vení, dame la mano. Los niños queremos la paz. Nuestra voz llegará Por la tierra y por el mar Yo estaré, tú estarás Y nunca nos podrán callar No nos va a quitar La esperanza de vivir En un mundo Sin temor Fíjense, en este momento Tres países Estamos conectados Juntos en oración Por un mismo fin ¿Ok? El cese De las guerras que están sucediendo en este momento En diferentes países Para lograr un objetivo común Que es la paz Canta, conmigo cantar Gritaremos hasta allá Ven, ven, ven Los chicos, los chicos Nos va a colaborar El día de hoy para hacerlo Invitación del hermano Ernesto A todos los maristas de Champañal Hermanos, laicos, niños y jóvenes Todos somos conscientes de las situaciones de la violencia Que vive nuestro mundo en muchos lugares Por ello, os invito a tener un momento Para la reflexión y la oración sobre este tema Un momento que se puede repetir todas las semanas O con vestiment oportuno En vuestras familias Obras educativas Y comunidades Como personas Como cristianos Como maristas Es importante estar cerca de la realidad que nos rodea Es importante estar cerca de la realidad que nos rodea Y ser solidarios particularmente con las personas que más sufren Declaración Los maristas de Champañal unieron al Papa Francisco En su consideración de que la guerra nunca es una necesidad Ni es inevitable Siempre es una derrota para la humanidad Queremos hacer una llamada urgente Al cese inmediato de todas las formas de violencia Que están procediendo en Palestina, Israel, Ucrania, Haití, Siria Y tantos otros lugares del mundo Oración por la paz María, reina de la paz Te saludamos a ti, nuestra buena madre Tú eres madre de quienes sufren el horror de la guerra Danos el don de la paz Tú eres virgen, llena de gracia Danos un corazón compasivo Tú eres un tercedor a nuestro Hablando a los corazones de quienes promueven la violencia Danos hoy a nuestro padre cada día Perdóname nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos la luz que nos queman No nos deje caer en tentación y en el problema Aunque haya quienes se junten Y una en su oscuridad Hay una luz que no podrán apagar Porque el amor no soporta la injusticia Y también la miseria quita vida No nos deje caer en tentación y en el problema Que ya que nos va a perder Solo está en tentación y en el problema No nos deje caer en tentación y en el problema